¡Suscríbete al canal! ¡Yay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y que suene bonito, dirá Que me importa que tú no me quieras Que me importa que tú me desprecies Si yo con tus besos no evito la muerte Que me importa perder tu cariño Que me importa si es bueno o si es mala Saber la opinión de lo que diga la gente Yo he vivido como lo que soy Con un reino más a mi manera Que me importa este mundo traidor Yo soy rey sin coronas y reinas Soy un rey aunque digas que no Que a mi muerte me tuvo en sus brazos Como tú por pobre me dejó No le pude comprar sus encantos Dime cuál es la tumba de un rico Que las noches la adornan con vino Mujeres bonitas Y momentos gratos Yo por eso cantando te digo Que los ricos igual que los pobres Que los pobres se van de este mundo Hoy no llevan zapatos Yo he vivido como lo que soy Como un reino más a mi manera Que me importa este mundo traidor Yo soy rey sin coronas y reinas Soy un rey aunque digas que no Y a la muerte me tuvo en sus brazos Como tú por pobre me dejó No le pude comprar sus encantos Para toda la gente hermosa de las redes sociales Es para ustedes un regalito Muchísimas gracias Saluditos 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 Saluditos